¡Suscríbete al canal! 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 El agua se encharca, se puede quedar encima de la planta y pudrirla por arriba o entrepasar un poco para dentro de la tierra, pero no se va El agua no puede pasar, se queda ahí por mucho tiempo, es una tierra terrible En un momento les voy a poner un ejemplo De cómo es que te vas a dar cuenta si tú tienes plantas en tierra que no sirve Y bueno, obviamente la tienes que cambiar Porque esta planta o no está recibiendo buen drenaje o se está ahogando entre el agua Porque tú le pones agua un día y pasan tres y le vuelves a poner Y el agua que le habías puesto hace tres días no se fue Bueno, pero sin embargo hay plantas que sí crecen en este tipo de suelo Sin tener que preocuparte por cambiarlo Como es la equinacea, los rosales, ginkgo biloba, menta, hierbabuena, bambú, dahlias y algunas otras más Los suelos pedregosos Estos suelos se encuentran casi generalmente en zonas de ríos, zonas montaños Ya que por las lluvias baja mucha agua, baja mucha piedra Y bueno, son piedras lavadas que quedan en arroyos o ríos Y aquí existe toda clase de rocas, piedras, no retienen el agua Son pésimas para sembrar, es muy duro Hay piedras de todo tipo, de todo tamaño, no nos sirve la verdad En este tipo de sitios solamente pueden crecer plantas como algas o malas hierbas El diente de león puede crecer ya que esta plantita gusta mucho de crecer en todas partes El suelo mixto o suelo franco Este es un suelo arenoso más arcilloso Tiene muchas mezclas de tierra Puede ser arenoso más humífero o calizo o arcilloso Puede ser varias mezclas, una o dos, tres o más Este es el suelo que la mayoría de los botánicos recomienda para las plantas Ya que la mayoría de las plantas se da muy bien en este suelo Ya que por su composición ayuda mucho a la producción agrícola La textura es relativamente suelta, es muy pero muy fértil, es de color oscuro Es ligeramente pegajosa, si haces un terrón también se deshace Tiene buen drenaje Y como les digo a todas las plantas les gusta Incluso a las que pueden crecer en los otros tipos de suelo Ya que es una muy buena mezcla, contiene nutrientes, minerales, tiene buen drenaje Y se dice que sería el mejor de los suelos para nuestras plantas Pero en sí, esto es un resumen de lo que te puedes topar Sin embargo, cuando tú ya estás en la práctica de las plantas Pues no vas a pensar, bueno, y qué tipo de suelo tengo yo A menos que sea muy obvio que es calizo, es blanco y no pasa el agua Pero bueno, pues aquí te voy a dejar Básicamente cuando es que una tierra no te sirve, la tienes que arreglar Y cuando es que tienes una tierra muy buena para tus plantas Es un ejemplo en general La tierra que es impermeable Es como esta que tengo aquí Bueno, pues a veces nos pasa que nos llegan a vender un costal con tierra supuestamente buena Que nada más le ponen unas cuantas hojas secas para que tú te vayas con la cinta Cuando la tierra está húmeda Y bueno, pues tiene muchas hojas secas Parece que es tierra buena Pero bueno, hace falta que te des cuenta de cómo es la tierra que no debes de usar en tus plantas Digamos que los únicos que la soportan muy bien son los lopalitos Y esto porque son plantas desérticas que soportan todo tipo de suelos Pero para nuestras plantas normales no nos conviene usar este tipo de suelo Es muy, digamos, peligroso para nuestras plantas Y bueno, nosotros no nos damos cuenta que las plantas la verdad se están muriendo de sed Tú te vas a dar cuenta Cuando está seca, esta es la apariencia de este suelo Como se darán cuenta, se seca Y se pone muy, muy duro Es un suelo que se apelmaza Es un suelo con el que podemos bien hacer vasijas de barro Cuando está mojado no es muy notorio Porque casi siempre esta me la vendieron Y estaba el día lluvioso, estaba húmedo No me di cuenta que esta tierra no servía Porque cuando la tierra está húmeda parece tierra buena Esto es lo que pasa Con la tierra buena, la tierra de hoja La tierra que es para las plantas Esto no te va a pasar Si notas que apelmazas tu tierra y te pasa esto Por favor, sácala la vuelta No compres esa tierra Y si ya la tienes en tus macetas Sustitúyela Esta tierra no te sirve para nada Más que para hacer monitos de barro Porque queda y no se deshace No se deforma Tú vas muy feliz por ahí Creyendo que tu plantita Le pones agua Y pues dijiste ya la regué Ya no va a tener sed Y yo creo que pues si es una planta como esta suculenta No voy a tener que regarla en un buen tiempo Pero no Lo que pasa con esta tierra Primero vas a notar esto Ya desde un principio que empiece a pasar esto Esta tierra no sirve Tú ya te tienes que estar dando cuenta De que algo está pasando La tierra, el agua se está quedando demasiado tiempo Y tú crees que le está sirviendo a tu planta Y no es así Se está yendo por las orillas ¿Por qué? Porque esto es lo que está adentro ¿Sí? Está muy apalmazado Está impermeable Va a dejar pasar una mínima cantidad de agua Digamos que el agua va a llegar como hasta por aquí Y lo demás se va a ir por las orillas Y si lo abrimos Por dentro va a estar seco Ya me ha pasado muchas veces Que abro O cambio la planta del lugar O hago Le remuevo la tierra Y me doy cuenta de que adentro Está seco Y acabo de echar agua Ese mismo día en la mañana O un día anterior Si acabas de regar la planta un día anterior Y remueves el día siguiente La tierra tiene que estar húmeda Revisa todas tus macetas Remueve la tierra Si comienzas a darte cuenta Que en el fondo está muy reseco Esa tierra es completamente impermeable Y no está dejando pasar el agua Aunque tú creas que sí Y bueno mis queridos amigos Este ha sido un ejemplo básico De cómo tienes que tener tu tierra Cómo tiene que ser No es precisamente que sea negra Pero en general dicen que es negra Porque la tierra negra Tiene mucha materia orgánica Y bueno pues como les digo Hay muchos tipos Hay mixtos Hay de hoja Hay pues con materia orgánica En realidad no les puedo decir Exactamente qué tipo de tierra Pueden utilizar Sin embargo ustedes Al ver su planta Al ver este ejemplo Que les puse Pueden darse una idea De si sus plantas Tienen buena tierra o no Y bueno otra cosa También muy importante También les voy a dejar el link De pues cuando saber Que hay que trasplantar Una maceta Y aquí también se van a dar cuenta Que necesitas darle Cierto mantenimiento Por más buena que sea la tierra Al tú estar Teniendo tus plantas Por más de un año Regando y regando Una se va a ir El agua Va a ir lavando la tierra Le va quitando nutrientes Se va yendo por los pocitos De las macetas Pequeñas cantidades de tierra Pero que en un año o dos Ya hacen que la cantidad de tierra Que tenías en tu maceta Baje casi a la mitad Tienes que tomar en cuenta Esto Y que al menos Cada seis meses Tienes que remover Toda la tierra De tus macetas Vaya No sacar la planta Pero si tomar No se Una tenaza Y con esto Remover muy bien la tierra Fertilizar Cada seis meses Y tus plantas Estarán al 100 Agradeciéndote Muy preciosas Y esto es independientemente De si tienes tierra buena o no Si no tienes tierra buena Vas a notarlo Porque por más que le eches agua la planta Parece que siempre se está secando O simplemente Empiezas a ver Que empieza a haber Pudrición de raíz Esto es muy peligroso Ya que Muchas veces les he mencionado Que una planta Soporta más Resequedad Que Encharcamiento Bueno chicos Revisen muy bien Las plantas de su jardín Sus árboles Denle una removidita A la tierra Y bueno pues Aunque no le pongas fertilizante Esto les va a ayudar Vas Chicos y chicas Espero haber aclarado Sus dudas Si tienen más dudas Acerca de suelo No olviden Poner en comentarios Esto es básicamente Lo que yo hago Los veo en el siguiente video Cuídense Y cuiden sus plantitas Bye Chau 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 Chau